¡José Núñez! ¡Alto! ¡45 grados y laterales! ¡Ya! ¡José Núñez! ¡Alto! ¡Pasos combinados! ¡Ya! ¡La frente! ¡Ya! ¡Listos! ¡Ya! ¡Maltare el vaso! ¡Mar! ¡Planco derecho! ¡Ya! ¡Listos! ¡Ya! ¡Rata a guardia! ¡Ya! ¡Planco derecho! ¡Ya! ¡Polvazlo material! ¡Ya! ¡Listos! ¡Nadie vuelto! ¡Ya! ¡Listos! ¡No! ¡Nadie vuelto! ¡Ya! ¡Que rompa! ¡Lanzare, te aplauso y te lo ya! ¡Lanzare, te aplauso izquierdo! ¡Rata, guaya! ¡Ya! ¡Lanzare, te aplauso y te aplauso! ¡Ya! ¡Ratroceso, ya! ¡Azá Núñez, alto! ¡Listos, ya! ¡Listos, ya! ¡Lanzare, te aplauso! ¡Ratagüalla! ¡Ya! ¡Transiciendo! ¡Ya! ¡Ratagüalla! ¡Ya! ¡Listo! ¡Ya! ¡Listo! ¡45 bravos por la derecha! ¡Ya! ¡La frente! ¡Ya! ¡Ya! ¡45 bravos por la izquierda! ¡Ya! ¡De frente! ¡Ya! ¡Vista por la derecha! ¡Ya! ¡De frente! ¡Ya! ¡Vista por la izquierda! ¡Ya! ¡De frente! ¡Ya! ¡Lateral derecho! ¡Ya! ¡Lateral izquierdo! ¡Ya! ¡Malcada el paso! ¡Mar! ¡Listo! ¡Ya! ¡Lateral derecho! ¡Lateral derecho! ¡Listo! ¡Listo! ¡En su lugar descansen! Hemos concluido con esta presentación y solicito permiso para retirar al equipo de la cancha Permiso conseguido Gracias Firme, ya Maltad el paso Maltad el frente Ya José Núñez Alto Saludos a la espalda Ya Filmes, ya Maltad el paso Mar Jumbo de la oreja, prom une scale, ya Jumbo de la oreja, prom una pieza, y load Ya Retiro las Jumbo de la oreja, prom una pieza, y load Jumbo de la oreja, prom una pieza, y load ¡Gracias!